qué pasa seres al habla meneillos y aquí estamos un día más con cities skylines bueno ya veis como luce nuestro barrio de la embajada al cual por cierto decidí en el último momento cambiarlo por soto hidalgo que es como se llama realmente la calle en la que está este barrio estoy aquí lo vamos a llamar un deportivo dragados no sé exactamente cómo se llama esto pero vaya y a esto vamos a llamar tal que así hay que nombrar las cosas apropiadamente seres y esto lo que estamos haciendo aquí este parking un poco vacío y ahora que meter algún coche llegado el caso pero bueno se ve que la gente sigue aparcando bueno si sigue aparcando dentro de dentro de las viviendas no es una cosa a mí me parezca bien este parking sí que está un poco más petado aquí no recuerda haber metido coches o sea que estos son del propio juego o sea que bien bueno ya puede haber salido por aquí tronco vale ya bueno vamos a cosas que nos ocupan bien en este capítulo tíos he tenido he tenido antes de empezar con el capítulo quiero contar una cosa me está costando sigue habiendo flickering por aquí me está costando bastante subir cities skylines tengo que decir que bueno hombre el juego está muy modeado y debido a ello pues los 6 games se están volviendo bastante inestables y está normalmente bueno está crasheando bastante el juego no tengo que reinstalarlo incluso y bueno no sé él se ha vuelto un poco frágil debido a todas estas diferencias o estos cambios en la programación y bueno pues ya sabéis son cosas negativas que ocurren mola porque podemos hacer cosas como este barrio o cosas como como bueno en este centro comercial del cual me siento particularmente orgulloso o la estación o cosas así bueno ya tocaremos el estadio también algún momento pero la realidad también ser es es que tiene un coste vale a nivel técnico y demás y esto significado que bueno ahora que podría llegar a ocurrir nos dice no vaya a pasar vale pero podría llegar a ocurrir que que sea difícil algún día subir subir cities skyline vale porque he llegado a estar hasta nueve horas hasta que consiguió grabar un capítulo debido a todos los problemas pero bueno he dicho esto ahora sí vamos a hablar de esta zona ya no se va a llamar más la pibonera he decidido la voy a borrar del del mapa todo esto incluye bueno espérate vamos a darle la pausa porque habrá que efectivamente destonar lo primero de todo si no todo lo que eliminemos volvería a aparecer y está un poquito disperso todo no a ver que lo haga yo bien ahora y lo que os digo que bueno vamos a tocar esta zona ya no más la piovera vamos a llamar de otra manera de hecho no vamos a hacer aquí casas ni nada todo esto lo queríamos vender como zona exclusiva lo haremos en otro sitio tenemos mucho hueco aquí vale son grandes manzanas entonces bueno voy a ver si meditaré sobre ello a ver qué se me ocurre a ver qué podemos meter aquí si quiero demolerlo lo que tienen los edificios de rico una vez los pones siempre preguntitas una vez que no viene bien otras no pero bueno que os digo que haremos una zona así un poquito más de dinerete por otro lado en el barrio ya de la alameda lo que será el barrio de la alameda es el motocine ya no más llamamos otra zona el motocine y aquí lo que vamos a hacer es una estructura un poco más como deciros poco más de bueno de turismo podríamos llamarla ahora lo vais sirviendo vamos a construir aquí porque he quitado árboles de ahí vamos a construir lo que lo que es en un castillo vale existe realmente ya sabéis que yo trato de añadir alguna connotación histórica bueno histórica no pero bueno alguna connotación real a lo que hacemos aquí aquí voy a poner vamos a hacer el típico truquito de poner varias apiladas a ese sean servicios a esta zona se puede estar un poco hasta los huevos de ver este este icono de aquí de peña palmando que no se retira no pero bueno vamos a cambiar esto lo vamos a llamar castillo de los duques de osuna a cambiar políticas petman no el recycling me puede valer no se permite fumar esto lo quitamos sentencias de cárcel duras un aporte público gratuito no no pongo igual esto porque en verdad no va a haber gente viviendo aquí vale pero por lo tanto esto lo quitamos let go of leisure a en taxing combat get a hefty boost in their entertainment and attractive is attractive is attractiveness values bueno dice que si activo esto dejan de generar pasta pero que ganan en atractivo de momento tampoco me interesa demasiado como te hago decir bueno eso sí esto lo baneo esto también la bicicleta la apoyamos y esto también están a ser un poco los digamos las políticas que vamos a aplicar en este en esta zona lo que vamos a hacer ahora es empezar a levelear un poco esto vale o sea levelear en el sentido en un poco un sentido distinto a lo que se suele utilizar es una palabra más de moba de moba aquí lo que vamos a hacer es bueno subir un poco el la inclinación del terreno vamos a darle un poco aspecto de cima y bueno serios pues de momento vamos a hacer esto a pasarlo a cámara rápida vale vamos a hacer aquí un un speed build y ya os lo enseñaré a medida que lo vayamos terminando bueno gente pues vamos a aprovechar este speed build para hablar de temitas que tenemos aquí pendientes lo primero de todo quería agradecer personalmente a José Alonso que no Juan Alonso como le llame en su momento sino José Alonso por su aportación clave con el tema de la garita del guarda que al final hemos utilizado un par de veces y me parece que ha sido un aporte realmente útil así que muchas gracias José por este por este asset que tanta utilidad le vamos a dar y que también nos ha venido también quería mencionar un poco a Jorge Díaz que hizo un par de preguntas bastante interesantes y con las que con las que de verdad me reí bastante decía así se puede crear un barrio marginal y de ser así qué consecuencias tendría para el resto de la ciudad bien la respuesta a esa pregunta es que por desgracia no se puede catalogar los barrios de barrios marginales sí que puedes es decir a un a un área determinada le puedes asignar una política por la cual pues haces o sea permites la libre circulación de sustancias y eso pues eleva la tasa de criminalidad es todo es todo lo mucho o sea es quiero decir es con respecto a mecánicas del juego es lo máximo que puedes llegar a hacer por supuesto poder bajar assets y bueno poner ahí chabolas y hacer un barrio tipo barranquillas y cosas de ese estilo eso por supuesto pero mecánicamente hablando no puedes hacer mucho más de mucho más de lo que te acabo de decir ¿no? o sea asignar una política que favorezca eso el libre tráfico de sustancias y que leve un poco la criminalidad la otra pregunta que hacía Jorge era que si existe algún mod que genere pandemias o un control de plagas rollo para hacer algo rollo de Zem Hospital por desgracia pues no sé yo no lo he visto o sea sí que verdad que lo he estado mirando pero no lo he visto sí que verdad que sería curioso o sea tener alguna mecánica más relacionada con el tema de sanidad ¿no? al final pones ahí cuatro yo qué sé cuatro clínicas o lo que sea y ala se acabó el problema ¿sabes? y todo el mundo perfectamente atendido me da un poco un sé un poco de rabia que no haya demasiada profundidad en ese sentido ¿vale? si al final tú pagas un elemento así con un radio y un cierto grado de accesibilidad y a la vez no ¿sabes? eso eso es todo bueno no sé parece me parece poquito pero bueno no sé miraremos a ver si podemos meter algún mod nuevo alguna cosita o sea que bueno no sé que pueda ayudarnos a querernos un poco más que existe un sistema sanitario en nuestra ciudad bueno además todo el resto son comentado bueno también quería hablar de Paco Paco que ha estado hemos estado hablando sobre el tema del flickering que hacen los árboles pues lo que te comentaba en el vídeo Paco la verdad que o sea yo probé a desactivar ese mod me bajé uno nuevo que por lo visto corregía ese tema a mí no se me ha quitado hay dos alternativas o bien que los modders que es en la que yo más confío saquen algún bueno algún mod nuevo sobre el random tree rotation que es el mod que estamos utilizando y que en teoría causaba este esta situación o que la gente de Paradox o bueno en este caso Colossal Order lo resuelva si está relacionado es decir si el problema está realmente relacionado con ese mod Colossal Order se va a lavar las manos tendrá que ser la comunidad pero yo es que no lo tengo tan claro ya os digo o sea yo lo he desactivado me he subscrito incluso para no dejar ningún rastro y esto seguía pasando entonces bueno no sé qué vamos a poder hacer al respecto no sé yo tampoco lo quiero dejar así a mí no me gusta me parece que afea bastante la ciudad después del trabajo que hacemos pero no se puede la verdad que no se puede hacer mucho más y por lo demás pues nada mencionaros a todos lo de siempre por Rasta de Mar también nos felicitaba sabes por el trabajo que estábamos haciendo mucha gente también me acuerdo especialmente Rasta de Mar porque hablábamos hablábamos de este tema también José Alonso nos felicitaba por un poco la ciudad que estamos consiguiendo hacer JP también en fin lo que os digo tíos muchas gracias a vosotros por el apoyo vale por estar ahí por por en fin por hacerme sentir que el curro merece la pena y nada seguiremos subiendo a Cities Skylines por supuesto y dándole dándole un toque distinto a esta ciudad todavía hay muchísimo trabajo por hacer lo que os decía al principio esperemos que los save games no crashen y podamos seguir subiéndolo así que bueno vamos a ir terminando con el speed build tardará bueno no sé tardará un poquito quizá vale y bueno ahora hablamos hasta ahora seres y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno gente, pues este es el resultado del trabajo de hoy. Ya podéis ver, hemos creado toda esta zona del castillo, que es como se llamaría en el barrio. Se trata del castillo de los duques de Osuna, del siglo XVII o XVIII, no lo tengo muy claro. No es exactamente así ni mucho menos, ¿vale? Y menos en la restauración. Bueno, en fin, una zona, quiero haber baneado el tráfico pesado aquí, pero bueno. Ya podéis ver una zona, como os decía, bastante, bueno, no recreativa, pero sí visitable, sí, en fin, por darle un toque, ya podéis ver las casas ahí al final, por darle un toque diferente a la ciudad. Es cierto que esto existe, hay un barrio que es exactamente así, el cementerio es un poco más pequeño, pero bueno, tíos, jugamos con los elementos que tenemos, no podemos hacer mucho más. Es cierto que queda un poco anacrónico, ¿no? Enfrente de un IKEA, un 7-Eleven y demás, pero bueno, le da un toque diferente. Hoy queríamos, bueno, quería yo, vaya, traer un poquito pues algo distinto, no tanta, en fin, no tanto edificio, no tanto, tanta tienda, tanto tal, sino un poquito más, bueno, parque y vaya, algo que de alguna manera pues ayude a, ayude a, en fin. Pues bueno, pues a atraer turistas y a utilizar otras mecánicas diferentes del juego. Mencionar algún detalle que hemos cambiado, por ejemplo, bueno, este de aquí habrá que revisarlo, ¿vale? Pero bueno, he traído aquí esa montonera de, lo diré, de crematorios, ¿vale? Porque bueno, ya sabéis que hay permanentemente activos aquí una serie de, cuando tenemos un coche de policía aquí, despauneando y atravesando vallas. Tenemos por aquí permanentemente señales de, bueno, pues de cadáveres y demás, ¿no? Entonces bueno, nos hemos traído aquí, la farmacia la he puesto aquí, el hotel Ibis que habíamos destruido, que se encontraba por esta zona anteriormente y que habíamos destruido, pues lo he puesto en esta zona y creo que queda de puta madre. Bueno, ya me diréis qué os parece, pero yo creo que está, está genial, la verdad. Y bueno, pues luego este de aquí, el Jack no sé qué y la tienda de, bueno, de vaqueros y demás que me la he traído por aquí. Siempre se puede meter algún detalle de algún kiosco por esta zona, alguna cosita que falta. De hecho, en este hueco de aquí, pues he intentado poner una tienda algo más presentable que esto, ¿no? En plan de que si la gente viene a ver, pues oye, que tenga una terracita aquí para sentarse, unas mesas, unas pérgolas, unas cosillas de ese estilo. Pero bueno, no me salía, ¿no? Entonces, bueno, ya jugaremos con Rico más adelante, toquetearemos un poquito y, bueno, y trataremos de, trataremos de hacer algo por aquí, ¿no? Bueno, pues esta, esta es la imagen con la que nos quedamos. Ya fuera de cámara banearé el tráfico a vehículos pesados porque, hombre, no queda demasiado bien. Aquí es una zona, digamos, como os digo, turística, recreativa, en fin, como lo queráis llamar. Y evidentemente este tipo de vehículos, pues no pega nada. Aquí es zona de parking para el que quiera venir a verlo. De momento no está atrayendo a demasiada gente, ya veremos. Así que, nada, seres. Esta ha sido la hora de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejad un like. Si no, también, suscríbanse al programa de puntos. Como siempre, gracias por elegir los bytes. Un abrazo, seres.